El director de la Policía Nacional Civil dijo que las bartolinas en las que se encuentran de forma provisional el expresidente Francisco Flores y el diputado suplente Wilber Rivera son adecuadas y seguras. Las bartolinas presentan ciertas diferencias, sin embargo en general podemos decir que la seguridad de los imputados y la custodia para que no evadan pues está garantizada. En el caso del diputado Wilber Rivera, el director policial dijo que la captura no se hizo efectiva en primer lugar debido a que tras la detención de su hijo y esposa, él evadió la justicia y después la orden ya había vencido el plazo de los tres días. Sin embargo, luego brindaron el apoyo necesario a las autoridades judiciales para trasladarlo a las bartolinas que fue lo que precisamente usted vio a través de Tele2.